muy buenas a todos espero que hayan estado muy bien el día de hoy les voy a enseñar a preparar un arroz de fideo con los fideos tostados lo primero que debemos hacer es poner a calentar una ollita y agregamos aceite a la ollita caliente para después proceder a agregar nuestros fideos mientras observas este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic al botón de la campanita para poder recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo como pueden ver ya nuestro fideo se está dorando y se está tostando están tomando un color morenito que es el indicado cuando ya el fideo haya estado de este color procedemos a retirarlo en el mismo aceite agregamos cebolla morada picada en cuadritos y ajo machacado y revolvemos esta es una de las dos versiones de arroz con fideo que voy a hacer esta es completamente diferente porque el fideo va tostado el siguiente vídeo ya va a ir completamente cocido junto con el arroz pasados unos tres minutos en el fogón agregamos el arroz para tostarlo junto con el ajo y la cebolla y revolvemos después que haya tostado un poco el arroz procedemos a agregar el agua recuerda si es una taza de arroz son dos tazas de agua siempre el doble del agua es importante que al momento de añadir la sal puedas ir rectificando importante siempre agregar una buena cantidad generosa de sal después de que nuestro arroz haya hervido procedemos a taparlo y a esperar a que esté listo para después así poder mezclar los siguientes ingredientes que son el arroz en este caso ya está listo agregamos el fideo ya tostado previamente después agregamos cebollín verde finamente picado y vamos a revolver recuerda que esta es una de las dos versiones de arroz de fideo de como yo lo preparo espero que te haya gustado muchas gracias por verlo y este es el resultado final espero que te haya gustado